Muchas veces a la hora de analizar un dato de una venta, ponemos mucho foco en cuántas reuniones generamos o cuántas ventas o cuántos cierres generamos en la venta, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta que una venta no solamente inicia en una reunión o en un cierre, sino en todo lo que es la originación de esos datos, cómo estamos originando, si originamos por una campaña o por una prospección o por un call calling. Siempre hay que tener esas métricas para ver qué está funcionando mejor, por dónde conseguimos más prospectos, qué prospectos son de mejor calidad y por qué. A raíz de eso bajamos ya a la parte de lo que es el contacto, entonces qué tipo de contacto estamos teniendo con la persona, cómo los estamos contactando, por qué canal. Después se sirve un poco más a la profundidad de la persona que vino a las reuniones, qué nos dijo, qué información le sacamos, cómo podemos mejorar, cómo podemos traer mejores calidades de leads a esas reuniones, cómo podemos evitar que un no-show o cómo podemos evitar que la gente siga en este camino o que vaya bajando el funnel hacia el cierre. Digamos, vamos del top funnel, lo que es la originación y nos vamos hacia el low funnel y ahí ya analizamos un poco más qué tipo de clientes están cerrando para empezar a buscar, siempre retroalimentar el inicio del funnel, el top funnel, siempre retroalimentarlo de los buenos casos de éxito o las buenas prácticas que tuvimos en todo el proceso de ventas.